Buenas noches, bienvenidos, en vivo desde el Domo Car, esto es Herederos de Nuevo León, dice Con esto vamos a llamar, o decir, para mí Sé que quieres terminar lo nuestro, sé que has olvidado que te amo Sé muy bien que no vas a quedarte, y aunque me lastimes hoy te irás No, por Dios, no pidas que lo entiendas, no, no trates más de consolarme No me digas que eso es lo mejor, no me pidas que te diga adiós No decidas por mí, que estar sin ti sé que será mi fin Que nada en este mundo logrará Que olvide que te amo, todo intento ser en vano No decidas por mí, que sin tu aliento no se respira Que el tiempo si te va se detendrá Que no sabré olvidarte, aun sin vida voy a amarte No decidas por mí, que estar sin ti sé que será mi fin Que nada en este mundo logrará Que nada en este mundo logrará Que olvide que te amo, todo intento ser en vano No decidas por mí, que sin tu aliento no se respira Que el tiempo si te va se detendrá Que no sabré olvidarte, aun sin vida voy a amarte No decidas por mí ¿Por qué niegas que en mí estás interesada? Si apareces donde quiera que yo estoy Y me sueles desnobar con la mirada Se te nota que quieres hacerme el amor Reconozco que ya vives en mis sueños Que me gustas desde que te conocí Te deseo y me muero de las ganas Por tenerte una y mil noches junto a mí Tú dices cuando corazón rompemos con la tentación De acariciarnos hasta el alma Que tu ternura y mi ansiedad Hagan la química ideal Para fundirnos en mi cama Tú dices cuando corazón le damos vuelo a la pasión Que nuestra piel está quemando ¿Para qué te haces del rogar? Si no la puedes despistar Que por mi amor te estás pelando Tú dices cuando corazón rompemos con la tentación De acariciarnos hasta el alma Que tu ternura y mi ansiedad Hagan la química ideal Para fundirnos en mi cama Tú dices cuando corazón le damos vuelo a la pasión Que nuestra piel está quemando ¿Para qué te haces del rogar? Si no la puedes despistar Que por mi amor te estás pelando Tú dices cuando corazón Ángelos Ángelos Y ahí quedo mis amigos un saludo en esta noche Saludando a toda la gente De nuestra tierra La tierra que orgullosamente nos vio nacer Nuestro hermoso Nuevo León Un saludito para toda la gente Si le ha hecho un grito y si la sabe la canta Estos herederos continuamos Y esta se llama Te quedé muy grande Te quedé muy grande y por eso te fuiste Te asustó la altura que viste en mis brazos Y por cobardía mejor preferiste Dar la media vuelta y esconder tus pasos Te ofrecí el cariño que nunca tuviste Te llené de besos tu mundo vacío Te cubrí de gloria tu sendero triste Y a pesar de todo ya ves que te fuiste No estoy esperando a que vuelvas conmigo Ni que por capricho tu orgullo sea blande Pero me consuela mi Dios es testigo Que mi amor al tuyo le quedó muy grande Te quedé muy grande de todo y por eso Le agradezco al cielo que te haya marchado Con tu pobre amor no pagas el tiempo Que al quedarte grande Que al quedarte grande me pase a tu lado Te ofrecí el cariño que nunca tuviste Te llené de besos tu mundo vacío Te cubrí de gloria tu sendero triste Que a pesar de todo ya ves que te fuiste No estoy esperando a que vuelvas conmigo Ni que por capricho tu orgullo sea blande Pero me consuela mi Dios es testigo Que mi amor al tuyo le quedó muy grande Hay una mujer bonita Dicen que vive por estos barrios Se dice que tiene dueño Pero que no es desagrado Y yo que me estoy muriendo Por tenerla aquí a mi lado Voy a buscarla en mi cuacorretito El más bonito que tengo A ver si cuando yo pase Sale a paticar un rato A ver si nos entendemos Y luego, luego casarnos Si se enoja tu mamá ¿Por qué te ando pretendiendo? Mi vida no te preocupe Chiquita bonita Da tiempo al tiempo Verás que poquito a poco Se tendrá que ir imponiendo Cuando sales a la puerta Te miro y suspiro por ti chiquita Yo debes seguir rondando Hasta que caigas solita Verás que no te arrepientes De mis amores bonitas Si se enoja tu mamá ¿Por qué te ando pretendiendo? Mi vida no te preocupes Chiquita bonita Da tiempo al tiempo Verás que poquito a poco Se tendrá que ir imponiendo ¡Bonita! Voy a buscarla en mi cuacorretito El más bonito que tengo A ver si cuando yo pase Sale hasta ti Quiero un rato A ver si nos entendemos Y luego, luego casarnos Si se enoja tu mamá ¿Por qué te ando pretendiendo? Mi vida no te preocupes Chiquita bonita Da tiempo al tiempo Verás que poquito a poco Se tendrá que ir imponiendo Ya quedó mis amigos Continuamos para ustedes En esta noche Muchas gracias por ese aplauso Vámonos con otra melodía Gracias a toda la gente Que nos acompaña Aquí en el domingo Para ustedes Continuamos Y estos herederos Para ustedes se llama Ya no te creo Me pides que sea sincero Que te diga que me pasa Que algo escondo Que tú sabes Que se me nota en la cara Que me sientes algo raro Impaciente y distraído Que cambiamos por completo Mi forma de ser contigo Se te olvidan Se te olvidan tus errores Se te olvidan cuantas veces Me humillaste Hoy que todo esta perdido Y te sientes confundida Sabes que Ya no creo en tus te quiero No soporto tus te amo Ni me duelen tus te extraño Me pides que seas sincero Ya no soy el mismo idiota Ya no inventes más mentiras Porque ya no me las trago Ya no creo en tus te quiero No soporto tus te amo Y me duelen tus te extraño Me pides que seas sincero Y te digo la verdad Que ya no te amo Se te olvidan tus errores Se te olvidan cuantas veces Me humillaste Hoy que todo esta perdido Y te sientes confundida Sabes que Ya no creo en tus te quiero No soporto tus te amo Ni me duelen tus te extraño Ya no soy el mismo idiota Ya no inventes más mentiras Porque ya no me las trago Ya no creo en tus te quiero No soporto tus te amo No soporto tus te amo Ni me duelen tus te extraño Me pides que seas sincero Y te digo la verdad Ya no te amo Ya no te amo Te vas a ir Te vas a ir Y yo no quiero que mi pena te detenga Será mi fin Pero te juro que jamás te darás cuenta Te vas a ir Te vas a ir Te vas a ir Y el desconsuelo Va a sentarse Y aquí en mi mesa La soledad No vienes sola Trae consigo una botella En tu lugar Habrá botellas Platicando con tu ausencia Me ayudarán a no sentir que tú te alejas Si vas a irte, hazlo, ya no te detengas Palabra de borracho Una noche hasta el olvido Llegará y traerá más vino Ese que ocupo pa' olvidar que fuiste mía Palabra de borracho Haré de cuenta que aquí no ha pasado nada Voy a olvidarte, al fin mi cuenta está apagada Habrá destrozos Palabra de borracho Una noche hasta el olvido La madrugada llegará y traerá más vino Ese que ocupo pa' olvidar que fuiste mía Palabra de borracho Haré de cuenta que aquí no ha pasado nada Voy a olvidarte, al fin mi cuenta está apagada Habrá destrozos, pero solo aquí en mi alma Continuamos Otra de las consentidas de la raza De las grabaciones para hacer camiones Conmigo te das tres vueltas Y te quedas Las veces que me abandones Podrás darle vuelta al mundo Y brindar lo que hay en ti Pero el corazón que tienes Me lo guardarás a mí Somos dos ramas iguales De la misma enredadera Aunque se seque la mata Eres mía hasta que te mueras Pensaste cambiar de vida Y gozar de un nuevo amor Y mira no más que suerte Otra vez te tengo yo Somos dos ramas iguales Somos dos ramas iguales Como dice De la misma enredadera Aunque se seque la mata Eres mía hasta que te mueras Muchas gracias Muchas gracias, muchas gracias mis amigos Ahí se le entregamos la número uno La consentida de la gente Para todas las mujeres que nos acompañan en esta noche Esto dice Y vamos a cantarle a todos Morena, morenita Morena de ojos negros Regálame un besito Si quiera pa' recuerdo Morena, morenita Morena, morenita Morena encantadora Regálame un besito Porque me voy pa'l domo ¿Cómo dice? Porque me voy, me voy No sé si volveré Recuerdos de una ingrata Que en mi alma llevaré Porque me voy, me voy No sé si volveré Recuerdos de una ingrata Que en mi alma llevaré Si acaso en el camino Te llegan a matar Con un tierno suspiro Te mandaré a avisar Si acaso en el camino Te matan de un balazo Con un tierno suspiro Te mandaré un abrazo Y vamos a cantarlo a todos ¡Una y una! Porque me voy, me voy No sé si volveré Recuerdos de una ingrata Recuerdos de una ingrata Recuerdos de una ingrata Porque me voy, me voy Recuerdos de una ingrata Recuerdos de una ingrata Recuerdos de una ingrata Recuerdos de una ingrata Si acaso en el camino Me llegan a matar Con un tierno suspiro te mandaré a avisar Si acaso en el camino te matan de un balazo Con un tierno suspiro te mandaré un abrazo Y una vez más la cantamos, pero ustedes primero No sé si volveré, que en mi alma llevaré No sé si volveré, que en mi alma llevaré El ritmo de cumbia Allí van mis amigos ¿Y dónde están las solteras con las manos arriba? Quisiera de una vez por todas arrancar de mi alma tu recuerdo Poder mirarte fijamente y poder decirte que ya no te quiero Quisiera pasar una noche sin sentir tus labios besando mi cuerpo Quisiera despertar tranquilo y no llorando siempre como lo estoy haciendo Quisiera olvidar que te amo pues me está matando y me está doliendo Quisiera dejar de extrañarte más no lo consigo por más que lo intento Quisiera no pensar en ti y borrarte de mi mente aunque sea el momento Quisiera despertar un día y no sentirte aquí en mi corazón tan dentro Y como quisiera en tu recuerdo me golpea el alma Me deja sin fuerza, me roba la calma Ojalá pudiera dejar de adorarte Viviría feliz sin tener que extrañarte Pero te amo tanto y todo ha sido inútil No puedo arrancarte de mis pensamientos Te llevo tan dentro de mi ser que ya no sé qué puedo hacer para olvidarme de tu amor Sin ti te juro que me estoy muriendo Quisiera no pensar en ti y borrarte de mi mente aunque sea el momento Quisiera despertar un día y no sentirte aquí en mi corazón tan dentro Pero tu recuerdo me golpea el alma Me deja sin fuerza, me roba la calma Ojalá pudiera dejar de adorarte Viviría feliz sin tener que extrañarte Pero te amo tanto y todo ha sido inútil No puedo arrancarte de mis pensamientos Te llevo tan dentro de mi ser que ya no sé qué puedo hacer para olvidarme de tu amor Sin ti te juro que me estoy muriendo Y ahí quedó mis amigos para ustedes al ritmo de cumbia la melodía de quisiera Ahí le va la siguiente melodía Avanzamos y esto dice Vienes a decirme que te equivocaste Que al fin comprobaste que yo soy tu vida Que todo este tiempo jamás me olvidaste Y que te arrepientes de aquella partida Que estás decidida a olvidar el pasado Que si has regresado es para quedarte Porque a donde fuiste extrañaste mis brazos Y que de mi amor no pudiste olvidarte Hoy quieres que se borren los agravios Tan solo porque así lo decidiste Pretendes que se quede en el pasado El daño que a mi corazón le hiciste Que nunca más recuerde que fallaste Y entierren el pasado las ofensas Pero hay un gran detalle que olvidaste Que cosa Que quiero que vuelvas Que estás decidida a olvidar el pasado Que se ha regresado Que se ha regresado es para quedarte Porque a donde fuiste Porque a donde fuiste extrañaste mis brazos Y que de mi amor no pudiste olvidarte Hoy quieres que se borren los agravios Tan solo porque así lo decidiste Pretendes que se ha regresado Pretendes que se quede en el pasado El daño que a mi corazón le hiciste Que nunca más recuerde que fallaste Y entierren el pasado las ofensas Pero hay un gran detalle que olvidaste Que cosa Quien te dijo Que quiero que vuelvas Hay que ver mis amigos Hay que ver una más Una más en esta noche para ustedes Una pregunta si les está gustando herederos Que se oiga el aplauso Este también fue éxito También estuvo en la radio Usted lo colocó en primeros lugares Se llama A partir A partir de ahora Dejo de ser tuyo De ser alimento De ser alimento De tu vanidad Me cansé de verte Y sotear mi orgullo Contigo no existe La felicidad Renuncio a tus besos Más fríos que un hielo Toda tu belleza De nada sirvió Para regalarte Un trozo Un trozo de cielo Lo que ayer sentía Todo se murió Y como dice A partir de ahora Ya no me verás la cara Aquí se rompe una taza Y cada quien con otro amor Búscate otro que alimente Tus caprichos Tus mentiras Yo me lanzo a la aventura Me lo exige el corazón A partir de ahora Este cuerpo Que fue tuyo No tendrá una sola dueña Seré libre de sentir Las caricias de otras manos Que despierten mis pasiones Gozaré con quien me quiera Me divertiré a morir Y a partir de ahora Sin ti Recomenzaré a vivir A partir de ahora Ya no me verás la cara Aquí se rompe una taza Y cada quien con otro amor Búscate otro que alimente Tus caprichos Tus mentiras Yo me lanzo a la aventura Me lo exige el corazón A partir de ahora Este cuerpo Que fue tuyo No tendrá una sola dueña Seré libre de sentir Las caricias de otras manos Que despierten mis pasiones Gozaré con quien me quiera Me divertiré a morir Y a partir de ahora Sin ti Recomenzaré a vivir Música Ahí quedó mis amigos Se le entregamos La melodía A partir de ahora Muchas gracias por los aplausos Muchas gracias Y se escucha Se escucha fuerte Muchas gracias Porque a la gente Le gustan los corridos dragados Y si de corridos se trata ¿Quién mejor que heredero De Nuevo León para ustedes? Ahí le va esto Se llama clave ¡Clave 7! 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 En el retén de la Loma Estaban cien federales Preguntando por Pedrito También por Paulino Burgos Pero andaban despistados Le preguntaban a un mudo ¡Clave 7! ¡Clave 7! ¡Clave 7! La consigna De agentes Y de soldados Ese león Ya crió melena Van a tener que matarlo No mal no se arriesguen mucho Primero hay que traicionarlos En la ciudad de Hermosillo Hubo una concentración También pusieron retenes Por todita la nación Lo cierto es que los transportes Pedrito lo regaló Le mandaron dos agentes Que le pidieran dinero Veinte millones de pesos Era el precio de su cuero Pero como era que a moco Lo tomaron prisionero Junto con dos compañeros Además dos señoritas Lo llevaron a la Y Era la última cita Ahí los acribillaron Junto con las jovencitas Desde ese día inolvidable No rola tanto dinero Y unos agentes traidores Ahora estrenan carro nuevo Y un hombre en Guadalajara No duerme de puro miedo Adiós señor comandante Aquí lo llevo en mi lista Usted me echó por delante Ahí lo espero en la revista Ya que tombo mi panal Ahora toren las avispas Mis armas no las entrego Van a quedar en el cerro Yo no me fío de esa gente Que la deslumbra el dinero Ya murió el león de la sierra Vengan a quitarle el cuero Adiós todos mis amigos Del Valle de Culiacán Ninguna ley del gobierno Mi nombre podrá cambiar Me llamo Pedro Avilés No se les va a olvidar Seguimos adelante con más de los corridos El viento El viento Lo balanceaba Ay que recuerdos Ay que recuerdos tan negros Era el cuerpo de mi padre Que tenía una soga al cuello Lo habían colgado el domingo De la rama de la rama de aquel cedro Yo apenas tenía diez años Lanzé mi llanto de niño El perro tenía un balazo Lo supe por sus aullidos Pero arrastraba una espuela Y era de los asesinos Y era de los asesinos Señor, pues le pertenece O tal vez se le olvidó Yo soy Jesús Maldonado Hijo de aquel que colgó Ya supondrá los motivos Por los que lo busco yo Después de todas las leyes No van a poder salvarlo Si usted no quiere pelea Lo arrastraré en mi caballo De las ramas de aquel cedro Lo voy a dejar colgado Que en el paso del coyote Venga muy bien preparado Sus hijos no tienen culpa Pero eso no viene al caso Si usted hoy llega a las doce Tal vez no vuelva a mirarlos La muerte andaba a caballo Los hechos los presenció En el paso del coyote Este caso sucedió Ahí Jesús Maldonado Al juez de letras colgó Al juez de letras colgó